Bueno, todavía no dan las cuatro, vamos a esperar que den como un minuto. Mientras tanto, bueno, les presento al jurado examinador, un servidor, Arturo Pérez Vázquez, la doctora Verónica Lango, el doctor Esteban Escamilla Prado, el doctor Felipe Gallardo López y como sinodal interno, el doctor Gustavo López Romero. Bueno, tendremos hoy la oportunidad de escuchar a Olivia Pérez Sánchez con los resultados de su trabajo de investigación de tesis de maestría. Muchísimas gracias a los profesores y estudiantes que nos acompañan. Por ahí veo a César Mauricio, a Fernando, a la doctora Galdi. Bienvenidos sean todos a este examen. Gracias, doctor. Bueno, son las cuatro de la tarde, vamos a dar inicio. Espero que, creo que ven este documento, ¿verdad? Que es este, el citatorio, el citatorio que firma él, este es el citatorio. Bien, bueno, este, me voy a permitir dar lectura al citatorio que envía la dirección del Colegio de Postgraduados y dice Montesillo, Texcoco, Estado de México, a 29 de noviembre de 2021. Acuerdo el director del Colegio de Postgraduados. En virtud de haber satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, esta dirección, a mi caro, autoriza el examen para obtener el grado de maestra en ciencias en el posgrado en agroestemas tropicales a Olivia Pérez Sánchez. Este examen se realizará a las 10 horas del día 13 de diciembre, se hizo la corrección, se mandó un comunicado por videoconferencia del Campus Veracruz. Con el H jurado examinador que a continuación se señala, doctor Arturo Pérez Vázquez, presidente, doctor Felipe Gallardo López, vocal, doctora Verónica Lango Reynoso, vocal, doctor Esteban Escamilla Prado, vocal, y la participación del doctor Gustavo López Romero en su calidad de sinodal interno. Atentamente, el doctor Juan Antonio Villanova Jiménez, director general, con copia a la Subdirección de Educación del Campus Veracruz. Entonces, una vez ya instalado el jurado examinador, vamos a pedirle a todos que apaguemos nuestra camarita, que dejemos solamente la cámara de Olivia Pérez Sánchez, y le vamos a dar 30 minutos para que Olivia nos presente los resultados de su trabajo de investigación de tesis de maestría, y posteriormente, después de los 30 minutos, iniciaríamos el interrogatorio con las preguntas que ya han formulado, los miembros del jurado examinador. Entonces, adelante, Oli, y si nos apoyan también cerrando todos los que están aquí con nosotros, su micrófono y su cámara, muchísimas gracias. Adelante, Oli. Ok. Entonces, recuerda que tienes 30 minutos. Bien, buenas tardes, estimados miembros del Consejo Particular, sinodal interno, y compañeros que nos acompañan. Mi nombre es Olivia Pérez Sánchez, y les voy a presentar mi proyecto de investigación, que lleva por título, análisis del agroecosistema cafetalero, policultivo tradicional versus policultivo comercial, en Chocamán, Veracruz, México. La cual se inserta en la línea de generación y aplicación del conocimiento, recursos naturales, agroecosistemas y cambio climático. Ok. Bien, el cultivo de café es originario de Etiopía, y se cree que se descubrió en el año 300 después de Cristo. Es un arbusto de hoja perene. Se considera que alrededor del género cofi existen más de 50 especies. Sin embargo, las de importancia económica es el cofi canepora y el cofi arabiga. Como se observa en el mapa, su distribución es a lo largo del trópico. Generalmente, el cafeto se puede encontrar desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.100 metros, dependiendo la especie. Bien, en cuanto a los países productores, los más importantes son Brasil, Vietnam y Colombia, entre muchos otros. Como principales países exportadores está Brasil, Vietnam y Colombia. En cuanto a los países consumidores, la mayoría son los países nórdicos. Cabe resaltar que en los últimos 56 años, el consumo mundial del café ha aumentado, pasando de 57.9 millones de sacos en 1964 a 166.6 millones en el ciclo cafetalero 2019-2020. Bien, en México, el cultivo y consumo del café data de la última década del siglo XVIII. La literatura señala que se introdujo en Veracruz en 1796. Los principales estados productores son Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, aportando cerca, perdón, aportando más del 80% de la producción nacional. En México, tiene importancia económica, social, ambiental y cultural. En el aspecto económico, al ser una actividad estratégica fundamental, esto debido a la integración de las cadenas productivas, además de ser un importante generador de divisas y de empleos. En el aspecto social, se sabe que cerca de 3 millones de personas se benefician de la producción de café a lo largo de la cadena productiva. En el ámbito ambiental, al tener más del 90% de los cafetales bajo sombra, estos brindan servicios ambientales, como protección de cuencas hidrográficas, conservación de suelos y conservación de biodiversidad. En el aspecto cultural, al estar establecidos mayormente en zonas montañosas, ha mejorado el nivel de vida de los productores de café, que en su mayoría son minifundistas. Y alrededor de 30 grupos indígenas se dedican a esta importante actividad. Bien, es así que en México existen características, perdón, diferencias distintivas en cuanto a las prácticas de manejos y a la diversidad sombra en los diferentes sistemas. Se encuentra el sistema de café montaña rusticano, el sistema café policultivo tradicional, el sistema café policultivo comercial y el sistema café especializado, así como el sistema café a pleno sol. En el sistema café montaña rusticano, este conlleva una mínima afectación del ecosistema. Y en el sistema café policultivo tradicional, está conformado por distintas especies arborias nativas e introducidas. En el sistema café policultivo comercial, se da una remoción total del bosque y se insertan especies de importancia económica aunado al cultivo del café. En el sistema especializado, generalmente se encuentra la introducción de árboles de sombra con un fin específico, ya sea el de sombra o con fines maderables. Y bueno, el sistema café a pleno sol es este que está desprovisto totalmente de sombra. Bien. Este, la columna vertebral, ahora sí, de la presente investigación, son los siguientes conceptos en los cuales nos basamos para fundamentar la investigación. Teoría de sistemas, la teoría de sistemas o teoría general de sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación. Análisis sistémico, metodología que permite analizar de manera estructural, relacional y funcional a los agroecosistemas y a la agricultura. Agroecosistema, considerado como un recorte de la realidad para analizar el proceso de producción a través del cual el ser humano se apropia de la naturaleza y lo modifica de acuerdo con sus intereses productivos y prioridades. En este proceso de producción, los componentes socioculturales, económicos y ambientales intervienen y definen las peculiaridades de la adopción y utilización de tecnologías en cada agroecosistema. Y estos a su vez le confieren de alguna manera niveles de sustentabilidad. Sustentabilidad, se considera la conservación y mejoría de los recursos naturales en la dimensión ecológica. En la dimensión social, se busca aumentar el nivel de calidad de vida a través de la producción y la sustentabilidad económica no solo se ve representada en la rentabilidad, también en la subsistencia y producción de bienes de consumo en general, que no suelen aparecer en los análisis financieros. Por último, en la dimensión cultural, se considera que los saberes, conocimientos y valores de las comunidades deben reflejar la identidad cultural de las personas que viven y trabajan el agroecosistema. Es así que en México se han registrado una baja en la producción y el volumen de comercialización. Todo lo anterior por factores de tipo biológico, como lo fue la arroya. Esta situación que se ha llevado a cabo a lo largo de mucho tiempo, estos problemas, se han aunado a la caída de los precios, al retiro de los subsidios. Y bueno, esto a su vez ha llevado a la sustitución de grandes áreas de café en la región por chayote o por caña de azúcar. Esto a su vez conlleva un problema de erosión y pérdida de biodiversidad. Y bien, como se mencionaba, existe una reconversión del sistema café. Se tiene registrado en la literatura experiencias con asocios de café con ornamentales, café con frutales, café con maderables y café con alimenticias especiales. Esto ya que la asociación de café con otros cultivos permite diversificar ingresos y productos incluso para autoconsumo. Los policultivos representan ventajas en el aprovechamiento de espacio y los servicios ambientales que ofrecen. Y es así que los policultivos son una opción para afrontar la baja rentabilidad de la cafeticultura. Derivado de todo lo anterior, se generaron las siguientes preguntas de investigación. Como pregunta de investigación general, ¿cuál es el nivel de sustentabilidad entre los agroecosistemas de café policultivo tradicional comparado con el de café policultivo comercial en el municipio de Chocamán, Veracruz, México? Como hipótesis particulares, son las siguientes. Uno, ¿cuáles son las características en estructura y manejo de los sistemas de café policultivo tradicional respecto a café policultivo comercial? Dos, ¿cuáles son las diferencias de biodiversidad biológica y condiciones de África que existen entre los agroecosistemas cafetaleros de policultivo tradicional versus policultivo comercial? Tres, ¿cuáles son las características socioeconómicas y el nivel de aceptación social del café policultivo tradicional versus policultivo comercial entre los productores? Cuatro, ¿cuál es el nivel de rentabilidad entre los agroecosistemas cafetaleros de policultivo tradicional versus comercial? Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos. Dos, determinar y comparar el nivel de sustentabilidad de los agroecosistemas cafetaleros policultivo tradicional versus policultivo comercial en el municipio de Chocamán, Veracruz, con los siguientes objetivos particulares. Identificar los componentes estructurales y de manejo de los agroecosistemas cafetaleros policultivo tradicional y policultivo comercial. Dos, determinar la biodiversidad y características edáficas de los agroecosistemas cafetaleros de policultivo tradicional y policultivo comercial. Tres, identificar el perfil socioeconómico de los productores y el nivel de aceptación social del policultivo tradicional versus policultivo comercial entre los productores. Cuatro, estimar la rentabilidad del agroecosistema cafetalero policultivo tradicional versus policultivo comercial. Y en correspondencia con los objetivos, se plantearon las siguientes hipótesis. El agroecosistema cafetalero en policultivo tradicional presenta un mayor nivel de sustentabilidad respecto al del policultivo comercial. Como hipótesis particulares, se tiene que el agroecosistema cafetalero en policultivo tradicional presenta características en estructura y manejo diferenciadas respecto al café policultivo comercial. Hipótesis particular dos, el agroecosistema cafetalero en policultivo tradicional representa una mayor diversidad biológica y diferente condición edáfica en comparación con el policultivo comercial. Tres, no existen diferencias en las características socioeconómicas de los productores y el nivel de aceptación social respecto al policultivo tradicional y policultivo comercial. Cuatro, la rentabilidad del agroecosistema cafetalero en policultivo comercial es superior respecto al policultivo tradicional. Ahora bien, en materiales y métodos, al comienzo de la investigación, bueno, se diseñó, esto incluyó una revisión de literatura sobre las metodologías de evaluación de sustentabilidad en el agroecosistema cafetalero. Se realizaron recorridos en las comunidades en las cuales se trabajó y bueno, en esta foto se puede apreciar la aplicación de pruebas piloto en juntas de ejidatarios. Esta foto corresponde a la comunidad de Tetla. Para la definición de los indicadores se contó con una participación en el curso de taller de cafeticultura integral sustentable en el Centro Regional Universitario de Oriente. Además, se consultó con expertos de sustentabilidad y café. También se tuvieron participaciones con autoridades municipales de las localidades. Y bueno, también se presentó el proyecto en asambleas de ejidatarios. Posterior a ello, la fase de campo. Se realizó un recorrido en las fincas, seguido de entrevista con productores, apoyándonos de un cuestionario estructurado. Se realizaron muestreos de diversidad vegetal que incluyó desde árboles, arbustos y herbáceas. Del mismo modo, se hizo un muestreo de fauna edáfica. Y bueno, el muestreo de suelo para posteriormente realizar el análisis psicoquímico. También se contó con una fase de laboratorio en la cual se secaron y pesaron las muestras de hojarasca que se recolectaron, así como el mantillo. Y finalmente, el análisis físico-químico para saber las propiedades de los suelos de ambos sistemas. Y bueno, por último, el análisis de datos. Estos datos se analizaron a través de paquetes estadísticos, SPS e InfoSTAR. Bueno, la ubicación geográfica de la localidad en la cual se trabajó es Chocamán, que se encuentra ubicada en la zona central del estado de Veracruz, en la zona montañosa. Dicha comunidad se encuentra a una altitud aproximada de entre 1.100 a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Perdón. Es 1.100 a 1.300. En el siguiente perfil se pueden observar las diferencias en el transecto altitudinal de las comunidades en las cuales se trabajó. San José Neria corresponde al nivel bajo, Chocamán al nivel medio y bueno, Tetla en el nivel alto. En San José Neria se encontró el 76% del sistema café policultivo comercial. En Chocamán se encontraron los dos tipos de sistema. Y bueno, en Tetla predominó el sistema café policultivo tradicional. Aquí les presento el diagrama de los indicadores del índice agregado de sustentabilidad. Se consideró para el índice ecológico ambiental la calidad del suelo, el riesgo de erosión y la biodiversidad vegetal. En el índice económico, la rentabilidad de la finca, el riesgo económico y la autosuficiencia alimentaria. En el índice sociocultural se consideró el nivel de aceptación social y cultural, así como el nivel de conocimiento tecnológico y la integración social. Bien, el tamaño de muestra estuvo conformado por 26 parcelas de café, las cuales 13 correspondieron al sistema café policultivo tradicional y 13 al sistema café policultivo comercial. Como se los mencioné con anterioridad, las parcelas pertenecen a productores de tres comunidades. En el estrato alto Tetla, en el estrato medio Chocamán y San José Neria en el estrato bajo. Como se puede apreciar en el mapa, en esta zona se encontró predominancia de café bajo el sistema comercial y en la zona alta, café policultivo tradicional. Y bueno, en la zona media hay presencia de los dos sistemas. El diseño del cuestionario. El cuestionario contó con los siguientes apartados. Perfil del productor, perfil de la finca, manejo agronómico. Un apartado para las cuestiones económicas en las cuales se consideraron los ingresos, egresos, uso de insumos, rendimiento y muchos otros datos. En cuanto al nivel de aceptación, se aplicó una prueba de Likert. Y bueno, en el aspecto tecnológico se consideraron preguntas como asistencia técnica y bueno, en qué nivel y en qué medida aplican los conocimientos adquiridos. Bueno, en las fotos se puede apreciar los muestreos de campo junto con la aplicación del cuestionario. Y bueno, en esta foto se puede apreciar que nos acompañaba en muchas de las ocasiones el director de fomento agropecuario y muchos de los productores. Bueno, aquí con una ejidataria contestando nuestras preguntas. Y bueno, en la fase de campo se estimó la biodiversidad. Para esto se determinaron cuadrantes de los cuales se tomaron datos de los atributos generales del ambiente. Especies arbóreas presentes, las arbustivas, las alturas de las arbóreas, el diámetro, la densidad y la frecuencia. Así como la densidad de siembra del café, la altura, la variedad, la edad del cafetal y bueno, también el porcentaje resembrado. Para esto nos apoyamos de diferentes herramientas digitales como PlatNet, Ipsometer, Nivel y Hábitat. Para calidad del suelo se consideraron estas tres. El muestreo de diversidad vegetal, que fueron las herbáceas presentes. El muestreo de fauna edáfica y el muestreo de suelos para el análisis físico-químico. Para el muestreo de fauna edáfica se consideraron profundidades de 0 a 10, de 10 a 20. Y bueno, para los análisis físico-químicos fue una profundidad de 30 centímetros de profundidad. Bien, a continuación les presentaré los resultados en cuanto al perfil de productor. Las principales diferencias son el grado de escolaridad, ya que en el sistema café policultivo tradicional el 53.84% cuenta únicamente con primaria. En el sistema café policultivo comercial el 38.46% cuenta con primaria, pero hay más presencia de nivel preparatoria, incluso posgrados. Y bien, en el sistema café policultivo tradicional para los años promedio como productor de café, hubieron productores que mencionaban tener más de 70 años como productores de café, a diferencia del sistema comercial, que el máximo fue de 54. En cuanto a años como productor en asocio con algún cultivo comercial, se tiene que los del sistema café policultivo comercial llevan más años trabajando bajo ese esquema. Y aquí otra diferencia importante que es el ingreso por venta de café cereza en el ciclo 2019-2020, que fue de 54.769 para el sistema café policultivo comercial y para el sistema tradicional 25.250. La diferencia es del 49.99%. Del mismo modo, en cuanto a las actividades extra fincas, en el sistema tradicional el 54% no realiza ninguna actividad diferente a la del cultivo del café, opuesto a lo encontrado en el sistema café policultivo comercial, donde el 84% cuenta con una actividad extra finca. Las principales características y diferencias entre el sistema café policultivo tradicional y el café policultivo comercial. Resalta el porcentaje promedio de cafetal renovado, ya que en el sistema tradicional únicamente el 41% ha sido renovado y para el sistema café policultivo comercial el 70%. En cuanto al porcentaje promedio de café orgánico, la diferencia no es mucha, pero en el sistema tradicional únicamente el 7.60% de los productores es orgánico y en el sistema café policultivo comercial el 23.7%. Y bueno, en cuanto a los rendimientos también existen diferencias importantes, ya que la mínima para el sistema comercial es de 871 kilos por hectárea y en el sistema tradicional 772 quedando por debajo. En cuanto a la producción máxima del mismo modo, en el sistema comercial para el ciclo 2019-2020 se tiene una producción máxima de 3.65 toneladas por hectárea, comparado con el sistema tradicional con 2.75 toneladas por hectárea. En ambos sistemas el tipo de manejo predominante es el convencional. Al decir convencional me refiero a estos sistemas en los cuales el uso de agroquímicos es habitual, o sea que no son orgánicos. Y bueno, las principales diferencias en cuanto al gradiente altitudinal, la pendiente, es evidente que existe más pendiente en el sistema, perdón, en la localidad de Tetla. El promedio altura de los árboles, se encontraron árboles con más altura en esta zona, en Chocamán. Y bueno, en cuanto a sombra, destaca el Tetla con el 58.78% y San José Nerea con 45.66%, que es el valor más bajo de los tres estratos. Bien, en las tres localidades existen otros cultivos de importancia económica para los productores. En Tetla encontramos cultivos de arrayán, de chile tabaquero, limonaria, chile serrano y belillo. En Chocamán predomina la macadamia y el belillo. Y en San José Nerea, la caña de azúcar, el belillo, chayote y macadamia. Ahora bien, los resultados por dimensiones. Bien, se encontró un total de 79 especies de plantas en ambos sistemas, ya como un total, la cual pertenecen a 62 géneros y 41 familias, de las cuales destacan las solanáceas, las fabáceas y las rutáceas. En el sistema tradicional se encontraron 37 especies que únicamente estaban presentes en este sistema. De lo mismo modo, en el sistema comercial se encontraron dos especies únicamente presentes en este sistema. Y bueno, ambos sistemas comparten 30 especies, dando un total en el sistema tradicional de 67 especies y en el comercial de 42. Y bien, aquí un ejemplo del listado de especies vegetales, pues aquí no cabía todo, nos quedamos en el 38, pero en realidad se registraron 79. Ahora bien, en cuanto a la estructura de la vegetación, el café policultivo tradicional presenta la siguiente estructura. De las 72 especies registradas en este sistema, aproximadamente 65% pertenece al estrato arborio, 11% al estrato arbustivo en el cual se integra el café, el 23.61% en el estrato herbáceo. En cuanto al café policultivo comercial, de las 45 especies, 80% pertenecen al estrato arbóreo, 4.44% al estrato arbustivo y 15.57, perdón, 15.55% al estrato herbáceo. Ahora bien, ¿cuáles son los usos de esta biodiversidad presente en cada uno de los sistemas? Pues bueno, desde la sombra y alimento que son los frutales, el que es exclusivamente con fines de sombra, las herbáceas comestibles, las de tipo ornamental, maderable, comercial y de construcción. Destaca el sistema tradicional en cuanto a especies con finalidad de sombra y alimento. Esto nos indica que en este sistema hay más especies de frutales, las cuales son aprovechadas por los productores, a diferencia del sistema comercial, donde únicamente 10 especies son las que son con esta finalidad. En cuanto a sombra, no hay mucha diferencia y bueno, en herbácea comestible también hay otra diferencia importante, ya que el sistema tradicional mantiene o predominan más especies que son de, este, que son con fines, este, comestibles y en el sistema comercial es menos. En el sistema tradicional también se encontraron especies de tipo ornamental, lo cual no se encontró en el sistema comercial. Ahora bien, en cuanto a las métricas de diversidad, la riqueza de especies. Los productores tradicionales presentan en sus fincas un índice de 2.6, considerado normal o abundante para el sistema comercial, con un índice de 1.4, lo cual se le considera bajo en términos de diversidad de especies. El grado de dominancia en el sistema café tradicional fue de 0.49, a diferencia del tradicional, con un 0.38. En cuanto a la equidad, las especies están representadas por el mismo número de individuos, con un 0.61 contra un 0.37 del café policultivo comercial. Bien, los datos en conjunto aseveran que cafetales del sistema tradicional tienen mayor abundancia, pero con una menor riqueza, por lo cual existe mayor diversidad en el sistema café policultivo tradicional. En cuanto a las características físicas y químicas del suelo, destaca el sistema tradicional en cuanto a contenidos de materia orgánica, pero también en cuanto a contenidos de aluminio, lo cual no es favorable para el sistema, para el cultivo del café. Y bueno, 53% de las fincas de café contienen niveles elevados de aluminio. Y en el sistema comercial destacan valores altos, perdón, en el sistema comercial destacan valores altos de fósforo y de magnesio, lo cual podemos atribuirle a fertilizaciones recientes en el momento en el que se hicieron los muestreos, ya que todos los demás valores fueron homogéneos. En cuanto a los organismos presentes en el suelo, del mismo modo, se encontraron más organismos en el sistema tradicional comparado con el comercial. En la dimensión económica. Bien, el análisis económico se hizo con un precio, con los precios del ciclo 2019-2020, que fue de entre 6 y 7 pesos. Destaca el beneficio costo del sistema tradicional 0.22 y también el del sistema comercial con 0.53. Esto nos indica que realmente ninguno de los dos sistemas está recuperando su inversión. Pero es cierto que los ingresos del sistema comercial son superiores en un 49.99% al sistema tradicional. Y esto a su vez hace que los sistemas comerciales tengan mayor capacidad de reinversión en un 38% con el sistema tradicional en un 27%. Bien, en cuanto a diversidad en la generación de ingresos, como se mencionó con anterioridad, el 38.46% del sistema café policultivo tradicional realiza una actividad extra finca, que esto es menor que el sistema comercial, lo cual se puede ver representado en estas gráficas. Esta corresponde al sistema tradicional y se ve que en los meses en los cuales ellos tienen un ingreso es noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Únicamente en esta temporada es cuando ellos obtienen un ingreso a través del café. Y bueno, a lo largo del año, muy poquitos productores a través de la limonaria, otros más a través del tomate y otros pocos en chile tabaquero, pero en realidad no es representativo. A diferencia del sistema comercial en el cual los productores de este sistema, al tener sus cafetales intercalados con velillo, obtienen ingresos a lo largo del año, desde octubre hasta septiembre, a través del velillo. Y bueno, también a través de la caña de azúcar en estos meses. Y bueno, en la cuestión social, en cuanto al nivel de aceptación social y cultural, ambos sistemas tienen buena aceptación social. En cuanto al nivel de conocimiento tecnológico, el sistema café policultivo tradicional está por debajo del nivel, siendo mayor en el sistema comercial. En cuanto a integración social, la participación familiar del sistema tradicional es de un 100% a diferencia del sistema comercial, en el cual únicamente el 53% usa mano de obra familiar y el resto usan jornales. Bien, todos los resultados que les mostré con anterioridad se integraron y se normalizó una escala siguiendo la propuesta de Sarandón en el 2006 y López-Criadura en el 2002. Este fue el rango que se ocupó y bueno, también se realizó una semaforización. Los índices de sustentabilidad se obtuvieron con los promedios del conjunto de indicadores por dimensión en cada finca. Y bien, acá les presento la relación matemática, donde el índice agregado de sustentabilidad es función de los indicadores ambientales, sociales y económicos. Y bien, aquí se aprecia en esta lista, estas son las fincas que corresponden al sistema tradicional y de este lado al sistema comercial. Como se puede observar, la mayoría de las fincas se encuentran en sustentabilidad media y en baja sustentabilidad se encuentran más fincas en el sistema tradicional. Bueno, a nivel municipio, es así como se comporta la sustentabilidad. El aro rojo que se ve en la gráfica es el umbral. Lo que se encuentra por dentro son aquellas fincas que tienen baja sustentabilidad y bueno, la mayoría se encuentra fuera con sustentabilidad media. Excepto una finca que tiene sustentabilidad alta. Que fue esta. Y bien, en promedio 69% de las fincas de café muestreadas presentan sustentabilidad media. Y en promedio 31% de las fincas de café muestreadas presentan sustentabilidad baja. Son estas al interior de la gráfica. Ahora por dimensión, en la dimensión ecológico-ambiental, azul representa el sistema comercial y verde el sistema tradicional. Se puede ver una diferencia clara en cuanto a la sustentabilidad. Bueno, en cuanto a este indicador que fue diversidad de especies vegetales. Y bien, en general, ambos sistemas presentan sustentabilidad media en cuanto a calidad del suelo con valores de 0.62% para el sistema tradicional y 0.73% para el sistema comercial. Y bueno, como les mencionaba, la mayor diferencia entre ambos es este indicador que fue diversidad de especies vegetales. Y bueno, también fósforo. Y bien, en la dimensión económica, ningún sistema es económicamente sustentable. Pese a que el sistema comercial tiene un ingreso superior al policultivo tradicional en un 49%. Y bueno, únicamente un 8% del sistema comercial presentó un beneficio costo de 1.49%. También se encontró que el sistema comercial depende más de insumos externos, a diferencia del café policultivo tradicional. Y bueno, en cuanto a autosuficiencia alimentaria, ambos sistemas presentan sustentabilidad media. Café policultivo tradicional en un 70% y café policultivo comercial en un 92%. En la dimensión sociocultural, se puede apreciar lo que mencioné con anterioridad, la participación familiar. Hay más participación familiar en el sistema café policultivo tradicional que en el sistema café policultivo comercial. Bien, en los demás indicadores está un poquito más homogéneo. Bien, contrastación de hipótesis. El agrocosistema cafetalero en policultivo tradicional presenta un mayor nivel de sustentabilidad respecto al café policultivo comercial. Esa fue nuestra hipótesis inicial. Bien, por los resultados obtenidos en la investigación, se establece que la sustentabilidad del café policultivo tradicional no es mayor que el sistema café policultivo comercial. Por ello, se rechaza la hipótesis. Conclusiones. Las diferencias ecológico-ambiental entre el sistema café policultivo tradicional y café policultivo comercial está relacionado a factores físicos, socioculturales, socioambientales y edafoclimáticos. Así como la rentabilidad de los agroecosistemas también están relacionados a factores físicos, socioculturales, socioambientales y edafoclimáticos. Además, se concluye que en ambos sistemas existe gran aceptación del cultivo de café y disposición de permanecer en la actividad. Ambos sistemas reflejan condiciones socioambientales de la producción de café y aplican diferentes estrategias basadas en lógicas diferentes. Y en estos influyen el nivel de rezagos, la marginación, la educación, la capacitación y la seguridad alimentaria. El agroecosistema cafetalero en policultivo tradicional presentó un mayor nivel de sustentabilidad ambiental respecto al de café policultivo comercial. Por otro lado, el agroecosistema cafetalero en policultivo comercial presentó mayor sustentabilidad económica respecto al policultivo tradicional. Y bueno, finalmente es importante impulsar estas estrategias de mejora a los agroecosistemas cafetaleros bajo sombra al ser una importante fuente de alimentos, ingresos y biodiversidad. Y bueno, en la imagen podemos observar a un productor en policultivo comercial, pero que también se apoya de la caña de azúcar. Y como lo mencioné al inicio, el sistema café está siendo en cierta medida desplazado por otros cultivos de importancia económica, entre ellos la caña de azúcar. Y bien, agradezco a las autoridades del municipio de Chocamán que hicieron posible la investigación, ya que sin su apoyo poco hubiésemos podido hacer. Aquí en esta imagen fue la entrega de resultados en el municipio. Aquí nos acompañó don Nicolás, que era director de Fomento Agropecuario, y don Vicente Vázquez Sillesca, subdirector. Y bueno, también agradecemos al CONACYT, al Colegio de Postgraduados, al Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Postgrados para el Fortalecimiento Regional en el ciclo 2020, ya que con los recursos se pudieron realizar los análisis de suelo y, bueno, equipamiento para realizar el proyecto. También se agradece al Colegio de Postgraduados Campus Veracruz por las facilidades y apoyo. Y bueno, al municipio de Chocamán por todas las facilidades y a los productores. Y bueno, por mi parte eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Quedo atenta a ustedes. Muchísimas gracias, Olivia. Bien, vamos a pasar a la fase de interrogatorio. Ya he presentado al jurado examinador de este examen de grado que está compuesto por la doctora Verónica Lango, Reynoso, el doctor Esteban Escamilla Prado, el doctor Felipe Gallardo López, y como sinodal interno, el doctor Gustavo López Romero. Entonces, vamos a pedirle a la doctora Verónica Lango que abre su cámara de colegio y su micrófono y empieza la pregunta que tenga que hacerle a Olivia. Adelante, doctora. Gracias, doctora Arturo. Olivia, bueno, yo tengo cuatro preguntas. La primera, a mí me interesaría mucho conocer cuál es el concepto de agroecosistema que Olivia utilizó en esta investigación. ¿Cuál fue tu concepto? Esa es la primera. Si me la respondes, por favor. Ok. Para realizar la investigación en el agroecosistema cafetalero, partimos de la definición de que el agroecosistema tenía que ser, sí, un recorte de la realidad, pero también teníamos que abarcar diferentes aristas. Entonces, el agroecosistema sí es un recorte de la realidad, pero además necesita ser integrado por otras aristas de tipo. Por fines de tiempo, pudimos hacerlo en el ámbito económico, social y ambiental, ya que todos los sistemas están integrados. Y aunque hubiésemos deseado abarcar más, porque también es muy importante y factores que sí influyen en este agroecosistema, es el ámbito político, las cuestiones climáticas, más a profundidad, como el cambio climático, sí se tenía que delimitar. Entonces, el agroecosistema cafetalero es un recorte de la realidad, pero integrado por dimensiones económico, ambiental y social, las cuales convergen entre ellas mismas y hacen de este sistema un todo. Correcto, bueno, ahorita tocaste un tema que yo te quería preguntar, pero ahí me gustaría que lo ampliaras un poquito más. Ok, tienes tu concepto de agroecosistema. Ahora dime cómo este concepto de agroecosistema lo ocupaste en el diseño de tu investigación. ¿Para qué lo usaste? ¿Cómo lo usaste? ¿Qué elementos tomaste en consideración? Adelante. Bueno, esta actividad se realizó en la operacionalización, ya que para poder diseñar toda la investigación tenía que partir de algo. y eso fue delimitar qué aspecto se iban a considerar, como ya lo mencioné, el aspecto económico, el social y el cultural, las entradas y salidas de este sistema, en qué medida intervienen, y en qué medida estos atributos le confieren niveles de sustentabilidad. Y esto sirvió mucho también para considerar los indicadores. En eso me apoyó la conceptualización, el tener claro hasta dónde tenía que delimitar, y eso me ayudó a tener claro hasta dónde podía llegar con la investigación, qué tanto se podía abarcar. Eso me sirvió en el diseño. Correcto. Gracias, Soli. Bueno, y ahí vienen otras dos que te las voy a hacer en una sola intervención, porque yo sé que a lo mejor se pueden enlazar. ¿Cuáles son los planes futuros de Olivia? Y la otra, ¿cómo el posgrado está influyendo en el desarrollo personal y profesional de Olivia? Adelante. Bueno, en primera, los planes a futuro, siempre seguirme preparando. Este es un pasito más de los muchos que vienen. A futuro espero poder realizar un posgrado, pero antes que nada sí quiero seguir conociendo más del sistema, pero a nivel laboral, porque la experiencia es algo que no la puedo obtener a través de literatura. Entonces, eso es lo que se viene. Y la segunda, me decía, perdón. La segunda es cómo el posgrado está influyendo en tu desarrollo personal y profesional. Bueno, creo que ha habido un cambio notable, ya que en el ámbito profesional, bueno, es que por donde empiezo, ha sido una evolución desde que entré hasta este momento. Muchas cosas han cambiado en el ámbito personal. Es un logro más, me siento orgullosa y sé que quiero continuar en esta línea. Y bueno, en el ámbito profesional he crecido, bueno, en muchos rubros, desde la escritura, la redacción, el cómo es el método, ¿no? El cómo es el todo de la investigación. No sé si fui la única, espero no, pero entré con un conocimiento mediano. No salgo sabiendo el todo, pero sí he crecido en cuanto a conocimiento, en conocimiento, perdón, en cuanto a estrategias. Sí, es muchísimo, no, no terminaría lo mucho que siento que he crecido y la verdad me siento orgullosa de lo que he logrado. Gracias, Olivia. Bueno, aquí es importante hacer notar que los agroecosistemólogos tenemos una visión muy amplia de la realidad. Entonces, esa visión que tú tuviste en tu investigación la vas a tener toda tu vida y la vas a aplicar en todas tus investigaciones. Y es una de las fortalezas que tenemos al egresar de los poblados en agroecosistemas tropicales. Que vemos el todo. Ahora sí que antes de meternos a hacer algo, primero vemos el todo. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Gracias, doctor Arturo. Gracias, Olivia. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, bien, muchísimas gracias. Vamos a pedir al doctor Esteban Escamilla que abra su cámara y su micrófono, de favor. Adelante, doctor Esteban Escamilla. Gracias, doctor Arturo. Pues, Poli, en primer lugar, reconocer el trabajo, el esfuerzo, sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia. Y bueno, muy gratificante también que los resultados se hayan llevado a los productores, ¿no? Creo que es a veces algo que hace falta, ¿no? De poder bajar esta información, ¿no? A los usuarios. Mi primera pregunta va en el sentido de estos sistemas que han sido reconocidos en México. Cuatro de ellos, sistemas agroforestales bajo sombra y uno a pleno sol. En tu estudio seleccionaste los policultivos. Sí, voy a llevar a los que... Gracias.